Y justamente estamos hoy cerrando lo que es la semana mundial de la lactancia materna que va del 1 al 7 de agosto y bueno en Comta estamos desarrollando diferentes actividades este año se recepcionaron casi 40 imágenes de madres que van contando lo que es su proceso en la lactancia, el equipo de pediatría y prenatal aquí de Comta justamente está trabajando en esto y bueno para brindarles un poco más detalles acerca de la importancia de la lactancia materna de los servicios que brinda Comta, le vamos a dejar entonces en diálogo con el doctor Marco de los Santos de aquí del servicio Bienvenidos al servicio, el servicio de Comta participa en esta semana con un tema muy importante de la lactancia materna Este año la promoción de la lactancia es trabajar y amamantar, facilitar la lactancia a la mamá y el apoyo al padre en esta etapa tan importante y comunicar que Comta la lactancia a nivel mundial es importante fomentarla desde antes del nacimiento del niño, durante el embarazo, apoyar a la mamá durante la etapa del nacimiento inmediato y posterior Comta se organiza de manera que tener actividades desde el embarazo donde se vía Zoom conectada directamente con técnicos de un equipo multidisciplinario de Comta se dan charlas por Zoom a las mamás que están en el periodo de embarazo donde participan nutricionistas, ginecólogos, pediatras, psicólogos y durante el nacimiento o en la internación en la maternidad y posteriores en el servicio de neonatología donde hay dos días a la semana control con neonatólogo y posteriormente en horario de policlínica se fortalece el amamantamiento y fuera del horario de policlínica que es de 8 a 20 de lunes a viernes directamente en el servicio de maternidad vía telefónica o en forma presencial se apoya de manera de que la lactancia sea lo más efectiva y productiva posible tratando de hacer hasta los 6 meses como la alimentación básica para el niño y el recién nacido Doctor, ¿podría destacar uno de los principales aspectos de lo que es mantener la lactancia materna? porque muchas veces se dan complementos, se dan otras cosas para el desarrollo del bebé y estaría bueno repasar esa importancia que tiene la lactancia materna y la conexión que se genera entre madre e hijo en realidad la lactancia tiene múltiples beneficios para el niño, para la mamá, para todo el sistema económico, para las instituciones el alimento que recibe el niño es ideal para cada niño no hay uno igual para todos, sino que cada etapa del nacimiento tiene su fórmula, su consistencia ideal, su calidad ideal donde cambia desde el recién nacido con una leche especial que incluso hasta el prematuro o en los primeros días de vida la leche de la mamá es la ideal las fórmulas habitualmente no son lo ideal por eso en realidad tampoco se llaman fórmulas actualmente se llaman preparados para lactantes y lo ideal siempre es la lactancia porque la mamá no solo es un alimento sino que se dice es un alimento funcional tiene no solo nutrientes sino células, inmunidad, defensa todo lo que tiene la mamá hacia el niño y es el ideal para su nutrición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!